No ha llegado el hombre que me mueve el piso así de verdad. El Príncipe Azul, que le llamo. No ha llegado, ¿qué hago? El Príncipe Azul sí existe, pero no siempre es fácil de reconocer. Las hermosas primas María Carlota y María Corina no podrían ser más distintas. María Carlota es una genuina chica campestre, feliz de vivir en la hacienda de su abuelo y encargarse del negocio ganadero mientras atiende su propio consultorio veterinario. María Corina es la verdadera mujer metropolitana, una ambiciosa ejecutiva de publicidad con un estilo de vida sofisticadamente urbano. Pero a pesar de sus enormes diferencias, tienen algo en común. Yo soy feliz con mi vida, alma y corazón. Y eso es mucho más de lo que tú nunca vas a tener en la vida. Ambas están profundamente decepcionadas de los hombres. ¡Tú te volviste loca, chica! ¡Aquí se te olvida que tú eres mi esposa! Los tres medio hermanos de María Carlota, todos don Juanes empedernidos, han sido un vivo ejemplo de cómo los hombres usan fríamente a las mujeres. El amor no se hizo para mí. Por su parte, una terrible experiencia amorosa hace a María Corina jurar que nunca más volverá a caer en las garras de un hombre. Por eso es que ambas están tan poco preparadas cuando la vida las pone cara a cara con el amor verdadero. Y como cosa del destino, sus príncipes azules no se parecen en nada a lo que ellas esperaban. Para María Corina, el hombre de su vida resulta ser Luis Carlos. Medio hermano de su prima. Un vaquero moderno que nunca ha pasado ni un día en la ciudad. Me voy a casar con un hombre maravilloso. Un hombre que no tiene nada que ver ni con las vacas, ni con este monte, ni contigo. Ven María Corina, vamos a quitarte esa tristeza y ese susto. No hay nada como la brisa de la noche para curar el alma. Y la amante del campo, María Carlota, se enamora del totalmente cosmopolita Ricardo, el abogado de su abuelo, llegado de la capital. Al principio, María Carlota y María Corina se rebelan contra sus sentimientos por estos candidatos tan improbables. Ese señor, ese abogado, Ricardo Isaguirre, sería el último hombre en el que yo me fijaría. Te voy a enseñar lo que es un hombre de verdad. ¿Entendiste? Pero terminarán luchando con todas sus fuerzas para salvar el amor que los une. A mi nadie me dice cómo vivir mi vida. No se preocupe, yo lo único que quiero de su novio es que salga de mi vida para siempre. Pues múltiples fuerzas contrarias comienzan a conspirar para sabotear a las parejas. Aquí hay dos bandos y sería bien bueno saber de qué lado estás tú. Estoy del lado de la justicia, Santiago. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con eso? Esta apasionante historia de amor, con un toque ligero, está destinada a fascinar a la teleaudiencia internacional. Necesitas un marido que te controle, que te enseñe a respetar, sí. Sí, sí. ¿Te enseña a respetar? Sí, sí, sí. Ay, me va a enseñar a respetar tu abogado. Sé que eres un príncipe azul y sentirte bonita por dentro, enamorada de momento a momento, que te llegue a creer que todo es posible. Cuando llega el amor que tú esperas, princesa de mis primaveras, déjame probar que yo puedo ser ese príncipe azul. ¡Suscríbete al canal!